Bienvenidos a todos a este webinar, mi nombre es Javier Mosnac, yo soy el responsable comercial para Cala, para Caribe y Latinoamérica, me acompaña el ingeniero Felipe Sarta de la parte técnica, quien va a dar la presentación principalmente de la parte tanto técnica como comercial de la presentación del webinar y tenemos un invitado especial, el ingeniero Horacio Ortega de la compañía CISCOM, nuestro distribuidor mayorista en México, que bueno, le agradecemos principalmente la presencia. En esta presentación nos abocaremos a lo que son el contenido para los WIS, para los WISPEROS como se conocen o los proveedores de internet inalámbrico, que ya estén operando en el mercado, que quieran lanzarse digamos a este negocio bastante rentable, para redes principalmente, redes pequeñas porque vamos a enfocarnos en el caso de la familia C1, pero también tenemos las soluciones para redes mucho más grandes y complejas. Bueno, obviamente nos vamos a orientar a la venta de servicio a internet y principalmente luego de ver las características de los productos y ver un poco cuáles son las mejores prácticas de instalación y configuración, vamos a entrar a ver un par de casos de éxito para que tengan como referencia. Por último, la presentación como siempre, ustedes algunos saben que tenemos un canal de YouTube, Altai Technologies Latam, donde va a quedar la sesión grabada para una posterior consulta o bueno, ya disponible para que lo puedan ver. Bueno, no sé Felipe si quieres ya comenzar con la presentación directamente. Muchas gracias Javier. Vamos a quitar las cámaras para bajar un poco el ancho de la presentación para los que estén en dispositivos móviles. Bueno, en este momento la vamos a dar de baja a las cámaras. Bueno, muy bien. Ahí están escuchando. Sí, ahí se escucha fuerte y claro. Un comentario adicional es que, obviamente esto es una presentación, un webinar, pero tiene una parte en la interfaz de GoToWebinar donde hay un chat, donde pueden poner las consultas, seguiremos respondiendo, bueno, las que se puedan dentro de la presentación y después el resto al final. Ok, bueno, comencemos Felipe, si te parece. Correcto, muy bien. Entonces, nuestro webinar de hoy trata sobre redes WISP, es decir, pues lo que es un ISP inalámbrico utilizando equipos de la serie Altai C1 Super Wi-Fi. Ese va a ser nuestro enfoque y pues acá iniciamos explicando por qué es la solución, estamos seguros que es la solución más versátil del mercado, la cual se puede adaptar a las diferentes necesidades de los WISP, desde los que están iniciando, como mencionó Javier, hasta al final vamos a ver un caso de éxito de un WISP que ha podido desplegar incluso en varias ciudades, un modelo de negocio que ha resultado muy exitoso para ellos. Entonces, con eso queremos mostrar que aplica para todo tipo de WISP. Entonces, nuestro webinar se va a dividir de la siguiente forma. Bueno, hablamos de características de los equipos, por supuesto, sin entrar tanto en detalle porque finalmente a través de su distribuidor o en la página de Altai también pueden ver especificaciones técnicas de los equipos. Luego, a continuación, hay preguntas típicas que hemos recibido provenientes de los WISP, por ejemplo, ¿qué me conviene más para mi red un C1 o un C1XN? Otra pregunta típica, ¿en qué ocasiones o cuándo utilizo yo un equipo de C1 a N? Ya vamos a hablar de esas diferencias. Y también vamos a mencionar mejores prácticas de instalación. Es importante para poder sacar el máximo provecho a nuestra red WISP. Y por último, lo que, por supuesto, todos queremos hacer con una red WISP es cómo monetizar, cómo obtener el máximo provecho. Sabemos que hoy en día no es suficiente con tener la cobertura. Si bien es cierto la cobertura estable, robusta, es la base, pues ahí en adelante tenemos que empezar a ver qué podemos obtener de beneficios adicionales. Entonces, vamos a hablar de esas características de los equipos C1. De nuevo, pues esto hace parte de los catálogos. Aquí para resaltar, vamos a hablar de, bueno, son equipos que tienen para el caso de C1N. Aquí importante aclarar que opera en la banda de 2.4 GHz. Mientras que el equipo C1 a N, y ahí está la gran diferencia, opera en la banda de 5 GHz. Sin embargo, ambos equipos y los que vienen a continuación hacen parte de la misma familia o serie llamada C1N. Significa que detalles como, por ejemplo, el mismo archivo de firmware sirve para todos los equipos de la serie. Eso, pues hace parte de, bueno, decimos que son de la misma familia. Con respecto a las aperturas de las antenas, el C1N y C1AN son equipos de cobertura sectorial. El C1N cercano a los 70 grados en horizontal, mientras que el C1N cercano a los 35 a 45 grados en horizontal. Entonces, esto los convierte en equipos muy convenientes para esas aplicaciones donde equipos sectoriales son necesarios. Vamos a verlo a continuación. Bueno, ahora vamos a hablar de equipos C1XN y C1XAN. Entonces, cuando los vemos físicamente, son prácticamente igual a un C1N. Son un poco más largo porque tienen estos conectores que ustedes pueden ver acá, en la parte inferior, estos conectores de antena tipo SMA. Aquí es donde conectamos la antena externa necesaria para propagar para un equipo C1XN o C1XAN. Se mantiene lo mismo que hablamos en el slide anterior. C1XN24, C1XAN en 5. La X proviene de antena conectorizada. Entonces, la gran diferencia entre los C1N y C1AN va a ser justamente la disposición de antena, que en este caso es justamente para antena externa, ya dependiendo del requerimiento de la aplicación. Puede ser una antena omnidireccional, una antena sectorial, todo va a depender del requerimiento. Entonces, pues esa es la gran diferencia entre los C1N y C1XN. Y hay características que son comunes, por supuesto. No solo el archivo de firmware, sino por ejemplo, lo que es la potencia de transmisión cercanos a los 29 dBms. Son equipos mymodos por dos con dos streams espaciales y que pueden operar en modo access point para propagar, dar acceso. Modo CPE como estación para recibir señal de un equipo remoto. También es muy utilizado en las redes WISP. Como repetidor, podemos repetir la señal de un equipo para extender cobertura. O el modo Bridge que aplica para los equipos en 5 GHz. Este modo Bridge. Entonces, estas son características que vemos en los equipos. Bueno, de nuevo, hace parte de los catálogos también. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de las distancias de cobertura. Acá vemos en el lado izquierdo una cobertura en 2.4 con el equipo C1N, el cual tiene 10 dB de ganancia. Apertura de 70 grados, medidos a menos 3 dB. Con lo cual, pues sí, a menos 6 dB, seguramente, pues también tendremos una cobertura, una apertura mayor. Entonces, lo que queremos mostrar en este slide es que en 2.4, pues debido a la banda de frecuencia, se tiene un poco más de cobertura que en 5 GHz. Es por eso que en 5 GHz se redujo un poco la apertura para poder compensar en distancia. Eso nos permite, pues, que con el C1N, además que tiene 4 dBi más de ganancia, poder tener unas coberturas comparables. Sabemos que sí, 2.4 sigue teniendo una mayor cobertura. Eso, pues, es así por banda de frecuencia. Y aquí abajo, algunas distancias de cobertura. Va a depender mucho si es un espacio abierto, si es urbano. Por supuesto, si es un C1XN, ¿qué antena le tenemos conectada? Aquí tenemos para el ejemplo una antena de 15 dBi de Altai, donde vemos que en espacio abierto fácilmente podría llegar a 900 metros. Sabemos que no todas las aplicaciones son en espacio abierto. Entonces, por eso, acá vemos estas distancias que son las distancias que por diseño del equipo podría soportar. Sabemos que en la práctica también depende mucho, o depende, como es normal para cualquier transmisión inalámbrica, de las interferencias y condiciones de línea de vista. Entonces, acá ustedes lo pueden ver en la tabla, para 2.4 y para 5 GHz, en modo Access Point. Ahora, si lo que estamos es utilizando el equipo C1N como estación para recibir, donde ponen, por ejemplo, un A8 como principal y un C1 como remoto, en ese caso sí vamos a extender la cobertura aún más, porque el C1N va a permitir que podamos extender la distancia de cobertura, porque en este caso, para el ejemplo, tenemos un AP, 19 dBi de ganancia, un CPE de Altai con 10 dBi de ganancia, por supuesto, esto nos va a permitir extender bastante nuestra área de cobertura y al utilizar un equipo Altai como CPE, vamos a poder sacar el máximo provecho de esa transmisión. Por supuesto, cualquier otro equipo Wi-Fi también se va a poder conectar. Acá lo mostramos, pues, como una forma de extender la, esa distancia de cobertura para nuestras redes WISP con y sin C1N. Ok, ahora hablamos hasta el momento de 2.4, vamos a hablar de 5 GHz, también podemos utilizar nuestro equipo C1N, en este caso AN, para conectarnos a esa red, a ese access point remoto en 5 GHz. Para el ejemplo, acá tenemos una A8 con antena externa 16 dBi, también hace parte del portafolio de Altai. Entonces, pasa lo mismo que en el caso anterior. Vamos a extender nuestra área de cobertura, en este caso en 5 GHz, en 5 GHz tenemos más canales, suele haber menos interferencia, entonces, en muchos despliegues WISP, en sus redes WISP, seguramente utilicen el 5 GHz para ese backhaul, bien sea punto a punto o punto a multipunto, utilizando el equipo C1AN, en este caso. O, por supuesto, C1XAN, donde le conectamos una antena externa, para poder tener un diferente patrón de señal. Y este es uno de los slides que más queremos resaltar en esta presentación, porque podemos, con equipos de la serie C1, también realizar enlaces en bandas 5 GHz, enlaces robustos, de un buen ancho de banda, con un equipo que también tiene antena integrada, como es el C1AN, tenemos la antena integrada, simplemente los ubicamos para que se puedan ver, C1AN a C1AN, un enlace de hasta 13 km, por supuesto, la media que aumenta la distancia normal que el throughput baje. Entonces, vamos a ver una tabla de throughput versus distancia, para que tengan una mejor idea de cuáles son los despliegues típicos, las distancias. Ahora, si lo que queremos es extender aún más ese bridge, lo podemos hacer sin ningún problema, con equipos C1XAN. Para este ejemplo, le ponemos equipo, perdón, antena externa 20 dB, es flat panel, es bastante más direccional, y eso nos va a permitir, y por diseño, hasta 40 km de distancia. De acuerdo, entonces, esto es una forma que queremos, una forma de hacer enlaces, que queremos resaltar, porque hace parte también de la serie C1N, en este caso, dos opciones de despliegue. Un comentario, disculpa la interrupción, Felipe, en el slide anterior, a ese de los punto a punto, que están marcados los, como varias distancias, ahí que se ven como open area, rural, suburbano, eso es una tipificación que hacemos para diferenciar los alcances que dan los equipos en diferentes entornos. Cuanto más abierto es el área, por ejemplo, en lugares sumamente abiertos, la distancia es mayor, por los niveles de ruido, por los obstáculos, etc. A medida que uno va haciendo la instalación en lugares más urbanos, más densamente urbanos, ya la cobertura empieza a cortarse. Exacto. Esa, solamente eso. Vale, sí, es importante identificar el escenario para entender que en un entorno urbano es normal que las distancias bajen en cualquier transmisión inalámbrica, no solo WIFE. Entonces, aquí podemos ahora ver, ven esta tabla de throughput versus distancia para el modo bridge. En otros webinars hemos hablado, el modo bridge en Altai significa conexión punto a punto, donde tenemos, por supuesto, un equipo en cada extremo. Y acá estamos resaltando que la mayoría, hoy en día, la mayoría de los despliegues de redes WISP, donde se requiere un enlace punto a punto o punto a multipunto, están cercanos a los 2, 3 kilómetros. En el día a día, por supuesto, pueden haber enlaces de mayor distancia, pero el requerimiento típico que tengo que llevarle señal a una vecina que está a 3 kilómetros, ese tipo de implementaciones del día a día lo pueden hacer sin ningún problema con equipos C1AN y con un ancho de banda que puede subir hasta los 100 megas, que de nuevo, también en el día a día son anchos de banda típicos. Es decir, van a poder utilizar ese C1AN para esos enlaces. Ahora, si lo que requieren es mayor distancia, analizamos el throughput versus distancia, y si lo que queremos es conservar el throughput a mayor distancia, ahí es donde podemos utilizar un equipo como el C1XAN, equipo conectorizado, para que conecten su antena externa de mayor ganancia. Para el ejemplo, una antena 20 de Bait Flatpanel de Altai, con la que podemos llevar hasta una distancia, pues, considerable. Ahí lo que, de nuevo, analizamos es el throughput. Si el throughput es el que necesito, y si no, pues, utilizamos de vuelta el C1AN. Estamos seguros que hace parte del despliegue del día a día. Bueno, entonces, a continuación, luego de ver esta tabla de distancia versus throughput, tenganlo muy presente, hablen con su representante de venta, su distribuidor local, para que les diga, les dé información de los precios de C1AN para que puedan realizar este enlace. Este slide, solamente por mencionar, los equipos de la serie C1AN, pues, cada uno de ellos puede tener un patrón de antena diferente, tienen polarización a más o menos 45. Esto hace parte de uno de los, de las características que hacen que tenga una señal que puede propagarse en entornos adversos y llegar a procesar, mitigar mejor la interferencia. Entonces, pues, simplemente, aquí la recomendación que siempre hacemos en Altai, cualquiera que sea la antena que vayan a utilizar, analicen el patrón de antena para ver dónde se concentra más la energía. Es muy importante conocer la apertura de una antena para que diseñemos nuestra área de cobertura dentro de esa apertura, tanto horizontal como vertical. Es muy importante para que, pues, desde el día cero nuestra red sea exitosa. Bueno, en este slide vamos a ver algunos, algunos ejemplos de antena que nos sirven para el C1XN. Vemos el caso de una antena 5 de BI-OVNI, 8 de BI-OVNI. También, saben, existe una opción 10 de BI, MIMO2 por 2, o también un ejemplo acá, 15 de BI sectorial. Entonces, de nuevo, basta es con analizar el patrón de antena, pues, si es una antena que, por alguna razón, no está dentro de este slide, verificamos el conector de antena que pueda llegar al equipo en conector SMA, que el equipo C1XN tiene conectores SMA, y ya, después que validemos eso, podemos desplegar la antena. Para el caso del C1XAN, lo mismo, simplemente acá, antena de 5 GHz, puede ser una que sea bastante direccional, como esta 20 de BI panel, o una mayor apertura, como la de 16 de BI, que es a 90 grados, o una antena omnidireccional. Va a depender del escenario. Y no está de más mencionar acá que pronto tendremos una nueva antena en el portafolio Altai, una antena sectorial, no está acá, pero bueno, es una nueva antena que vamos a incluir, por eso, manténgase conectados a las notificaciones de nuestras redes sociales, porque pronto vamos a anunciar una nueva antena que va a ser, estamos seguros, todo un éxito. Sí, disculpa, el concepto de la antena de, bueno, en realidad la de 10 de BI que tiene, ahí vemos que tiene los conectores, digamos, incluidos en la antena para poder conectar directamente, no tener que comprar la antena y los jumpers, lo que ya los tiene incluidos, y la antena sectorial que menciona Felipe, eso es la antena Omni, y la antena sectorial que estamos por sacar, también la idea es, digamos, pegar el equipo C1XN a la antena y utilizar los jumpers que estarían puestos directamente en la antena y que venga todo absolutamente, digamos, completo, tanto la antena, los jumpers, como los accesorios de instalación de la antena para la torre o el mástil, ¿no? Sí. Bueno, un paréntesis, sabemos que han enviado algunas preguntas por chat, al final vamos a dejar un espacio para responderlas, y si por alguna razón no alcanzamos a responderla, la pueden escribir por correo también. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, pregunta recurrente, ¿qué me conviene? Recuerda lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué me conviene? ¿C1N o C1XN para mi red? Bueno, eso va a depender, no hay una única respuesta, por supuesto, pero aquí tenemos algunos tips. Entonces, ¿cuándo elijo un C1N? Bueno, cuando vamos a transmitir en 2.4, eso, eso, desde ya es el inicio. Luego, ¿cuándo nos sirve o cuándo es conveniente para nuestra red un access point con antena embebida 10 DBI? Es decir, pues, en este caso, vamos a hacer uso de un equipo con antena sectorial embebida, con lo cual, podríamos aumentar la capacidad del nodo, gracias a que es un equipo sectorial, podemos desplegar más de un equipo en el nodo. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar canales 1, 6, 11, y luego otra vez el 1, cosas de ese estilo. Entonces, este tipo de despliegues del que están viendo ustedes en pantalla, el C1N, el despliegue sectorial, vamos a decirle, se utiliza mucho cuando las condiciones de ruido son un poco mayores o cuando queremos aumentar la capacidad del nodo. ¿Por qué digo que cuando las capacidades, cuando el ruido es más alto? Porque un equipo sectorial vamos a poderlo cambiar la orientación y la inclinación para que no reciba de frente esa fuente de ruido. Entonces, lo habitual es que cuando tenemos mucho ruido sea más recomendable utilizar un equipo sectorial. A continuación, vamos a ver en el otro slide un despliegue omnidireccional con otras consideraciones. Pero en todo caso, tener un equipo sectorial nos permite hacer eso, aumentar capacidad y poder mitigar aún más condiciones de ruido. En este caso, ¿cuándo elijo un C1XN? Bueno, lo que yo necesito es una antena omnidireccional porque de pronto me saldría muy costoso colocar tres, cuatro equipos y es un lugar donde la gente solo va pasando, solo va de paso. Entonces, bueno, en ese caso un C1XN es muy conveniente porque, bueno, por supuesto vamos a tener cobertura en todas las direcciones teniendo en cuenta que la propagación omnidireccional en algunos escenarios no se puede generalizar, está más afectado por el ruido porque está recibiendo interferencia en todas las direcciones, los 360 grados. Entonces, pero si ese no es el caso, una antena omnidireccional es la solución porque con un solo equipo vamos a poder tener cobertura en todas las direcciones, por supuesto. Ahora, otro escenario para elegir el C1XN no fue para antena omnidireccional sino que yo quiero una antena sectorial que tenga más de 10 DBI porque 10 DBI es lo que tiene el C1N. Entonces, ahí es donde utilizo el equipo C1XN con una antena sectorial de mayor ganancia. Por ejemplo, 14 DBI como la antena de la 8 o 15 DBI vimos el ejemplo que hace parte de una de las antenas de Altai. Entonces, va a depender mucho de ese escenario. Ok, entonces la pregunta que nos hacen sobre todo últimamente que hemos empezado a hablar más del C1AN ¿Cuándo utilizo ese C1AN o C1XAN? Pues la respuesta es cuando necesitamos extender nuestra red LAN haciendo un enlace punto a punto o punto a multipunto en banda de 5 GHz. entonces sabemos que la mayoría la gran mayoría de los despliegues de los enlaces del día a día de un WISP se pueden hacer sin ningún problema con un equipo C1AN. Entonces, acá ustedes ven arriba una conexión punto a punto y abajo punto a multipunto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde utilizo un C1AN. Esto aplica para cualquier red no solamente de hecho para el mercado WISP, sino, por ejemplo, ustedes quieren interconectar dos cámaras o una cámara que está remoto y le colocan a esa cámara remoto un equipo C1AN y ya lo vamos a poder conectar a nuestra red LAN. Es un equipo de nuevo hace parte de la familia C1AN, con lo cual los que ya conocen de C1 tienen una idea de precios y de las prestaciones que tiene esa serie C1AN. Bueno, en este momento vamos a hablar de mejores prácticas de instalación. Entonces, hasta el momento hemos hablado que existen antenas omnidireccionales, existen antenas sectoriales, entonces, vamos a hablar cómo deberían instalarse para sacar un máximo provecho. aquí vemos en este slide el ejemplo de una antena omnidireccional. Ustedes ven aquí a la izquierda lo que es la vista como si fuera vista de techo, digámoslo así, donde ustedes ven el patrón de radiación omnidireccional. Por lo general, este tipo de antenas que son omnidireccionales en el eje horizontal tienen un patrón de antena similar al que ustedes ven en pantalla acá a la derecha para el eje vertical. Quiere decir, no es que sea omnidireccional tanto en horizontal como en vertical. Este es un patrón de antena típico, entonces, ¿por qué, de nuevo, es importante conocer ese patrón de antena? Porque esto se comporta como si fuera, digámoslo así, una dona, pero, pues, que no parte, o sea, de nuevo, no es omnidireccional en el eje vertical. Entonces, tengamos en cuenta esta imagen y vamos al slide que sigue. Y aquí respondemos una pregunta habitual. ¿A qué altura debería yo instalar mi antena omnidireccional? Entonces, teniendo en cuenta lo del slide anterior, vemos que la recomendación es no instalar antenas omnidireccionales por encima de los 10 metros de altura. Porque si lo hacemos, vamos a perder cobertura a nivel de piso. De nuevo, tengan en cuenta el patrón de antena, es omnidireccional. Aquí lo estamos viendo en un corte o viéndolo de frente, si pudiéramos ver la propagación de señal. Entonces, no lo podemos elevar mucho porque vamos a perder a nivel de piso. y muchas veces el lugar donde tenemos menor cobertura es justo debajo de la misma antena. Por lo mismo, porque los lóbulos laterales pues no, normalmente no llegan directo acá. Entonces, resulta ser que un dispositivo que está más alejado podría tener una mejor conexión. Acá lo importante es que recuerden, no instalar antenas omnidireccionales por encima de los 10 metros. Eso pues es una regla, algo que queremos recomendar. Ahora, es otro otra situación cuando tenemos una antena sectorial. Una antena sectorial tiene un patrón de antena el cual tiene poca apertura en vertical. Usted lo ven aquí a la derecha, una poca apertura. estamos hablando de cerca de unos 13 grados. Mientras que en horizontal, bueno, aquí vemos para el caso de esta antena que de hecho es la antena que utilizan los A8. Tiene la mayor energía concentrada en 70 grados. Entonces, tener una antena sectorial, vemos que tiene menos apertura, eso nos permite poder instalar el equipo a mayor altura. ¿Qué quiere decir? una antena sectorial sí puede ser instalada por encima de los 10 metros. Entonces, ya sabemos, hasta 10 metros puede ser OVNI. Si pasan de 10, tiene que ser sectorial para su Red WISP. Y aquí pues un poco más de información técnica. Acá tenemos una antena sectorial, aquí tiene un tilt, vemos que la mayor energía, digámoslo así, es lo que está aquí en azul. Esa es la apertura de 13 grados, esta es la inclinación, vemos que esto que dice HPBW es donde se tiene concentrado la mayor energía. Acá vemos la cobertura de los lóbulos laterales, bueno, en teoría, si uno se parara acá, podría decir que vemos más cerca del equipo, ahí tenemos lugares donde incluso se podría decir que no hay cobertura. Pasa algo similar, cerca la antena, en muchos casos es el lugar donde se tiene menor cobertura, sobre todo si la inclinación es poca. En esos casos, pues cuando necesitamos que también exista cobertura cerca la antena, la recomendación sería utilizar dos equipos. Entonces, aquí lo vemos, una primera antena apuntando para hacerlo más lejano y otra antena con mayor inclinación apuntando aquí cerca a la antena. Esto es muy importante porque si lo tenemos en cuenta, somos conscientes de no, desde el día cero, no vamos a tener inconvenientes que de pronto no me está dando cobertura, pero son por detalles como estos tenemos que revisar el patrón de antena, entender cómo debemos apuntarlo, si debemos darle mayor o menor inclinación. Aquí vemos que la altura óptima para una antena sectorial está hasta los 35 metros. Entonces, por ejemplo, esas torres que tienen más de 35 metros, coloquemos nuestra antena hasta un máximo 35 metros sobre el nivel del suelo y vamos a tener una cobertura óptima. Ahora, lo que no es recomendado es exceder 50 metros, ya es una distancia muy, es mucho para una antena, en este caso, sectorial. Entonces, ya sabemos, tres parámetros, hasta 10 metros óptima en sectorial hasta 35 y definitivamente no, por encima de 50. Que si queremos mejor cobertura cerca a la misma torre, le damos mayor inclinación. Bueno, de nuevo, esto es un detalle importante, que sabemos que ustedes en sus redes WISP pueden utilizar equipos omnisectoriales, lo importante acá es ver cuál es el mejor escenario para la implementación. Bueno, entonces, hemos hablado de coberturas, ya tenemos nuestra cobertura, hemos hecho el análisis de cuál es la mejor forma de propagar, tenemos ya garantizada la cobertura, entonces, ahora, ¿cómo lo monetizo? Entonces, aquí vemos un esquema muy genérico, donde tenemos una cobertura con una PC1, tenemos el lugar de venta de los tickets, tenemos las impresoras para esos tickets y una plataforma que los genera y que autentica los usuarios en la red, esto hasta el momento es muy genérico, entonces, aquí es donde queremos presentar o resaltar el Altai Care como un complemento perfecto para esas redes WISP, porque tenemos, además de las estadísticas, por supuesto, de configurar ONSSID y todo eso, tenemos un módulo de control de servicios con diferentes esquemas de autenticación, portales cautivos personalizables y tenemos la posibilidad de crear bases de datos de usuarios dentro del mismo Altai Care, porque el Altai Care tiene un radio server embebido, entonces, algunos ejemplos de los templates, plantillas de para la creación del portal cautivo, no necesitan saber de programación, simplemente ustedes escogen cuál template se ajusta más o cuál les gusta más, entonces, por defecto viene este simple type template, pero ustedes pueden elegir cualquier template, pueden ir dándole un preview para entender cómo va quedando, pueden cambiar la imagen del fondo, los colores, simplemente dándole click sobre lo que quieren modificar, le quieren cambiar el color, el idioma, aquí otros dos templates, este curvo, por ejemplo, entonces, eligen su template, le cambian el logo, le cambian el color, y pues ya tienen la base, ¿no? Un comentario de final, Felipe, el sistema permite tanto el template para lo que son, digamos, esquemas en laptop, o sea, de un esquema, digamos, de un browser de laptop común, o un esquema celular que tiene otro formato desde el punto de vista de la visualización en el terminal, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, como ven ahí, ahí dice algo de login por Facebook, login por redes sociales, que es muy habitual que se pida cuando el cliente no quiere crear un usuario y contraseña, tomar esos datos de su cuenta de Facebook y autenticarlo de esa manera, entonces, uno tiene además, puede tener la base de datos con la información del cliente, ¿no? Es bastante importante. Sí, exacto, son, aquí se muestran algunas de las opciones, con Facebook, con Google, también puede ser por email, o el tradicional usuario y contraseña, entonces, se pueden utilizar, dejar todas y que el usuario elija la que ha utilizado, o directamente pueden eliminar del template el tipo de autenticación que no les interese para su red. Y de nuevo, no se requiere para eso saber nada de configuración ni saber de API de conexión a Facebook, nada, todo ya está listo, simplemente ustedes eligen y ya lo pueden utilizar. Básicamente es customizable, o sea, es un template que ya existe y que uno lo va reformando como uno quiere, sin necesidad de hacer programación, como dice Felipe. Exactamente. Aquí unas capturas de pantalla tomadas desde un iOS para que se den una idea de cómo se ve en un smartphone. Y bueno, eso que vimos es el portal cautivo, ahora, cómo creo los usuarios, si no son usuarios de redes sociales, que por supuesto no se crean, si son usuarios que yo sí voy a crear, entonces, tengo tres opciones, prepago, por suscripción o invitados. Prepago es el que conocemos que utiliza una hora, dos horas, un día y se vence y se acaba la cuenta. Por suscripción es el que se renueva, por ejemplo, si ya tienen clientes que tienen una suscripción mensual, ustedes saben que cada mes se renueva su cuota de navegación, por ejemplo, tiene 20 gigas al mes, eso se va a valer cada que se haga el contado inicial del mes. O invitados, podemos asignar a invitados cuentas como las de redes sociales, no las creamos, simplemente le asignamos políticas a ese grupo de usuarios y cuando digo políticas me refiero a los parámetros como por ejemplo el ancho de banda de subida, ancho de banda de bajada, tiempo de inactividad, de sesión, cuántos usuarios máximo pueden tener para que no estén compartiendo ese código con todo el mundo, simplemente una persona, una conexión, incluso lo podemos asociar a una MAC adres, no está aquí en esta captura, pero se puede hacer. Entonces esos son los perfiles o políticas que yo creo para cada uno de los grupos de usuarios bien sea prepago o suscripción. Sí, algo importante también es que bueno, todo lo que tiene en prestaciones el Altai Care que son estos de los portales cautivos, la base de datos de clientes, la generación de vouchers, etcétera, no es necesario, o sea, no es obligatorio que se haga en el Altai Care, muchas veces eso se puede importar, por ejemplo, los vouchers de otro servidor o se puede redireccionar a portales externos, es decir, no están atados a trabajar con el Altai Care para ese tipo de servicios, lo que sí el Altai Care en la otra parte dentro del paquete de Altai Care está la parte de gestión de la red, entonces, en la gestión de la red sí es necesario tenerlo, digamos, para poder gestionar, no es obligatorio, pero es necesario poner una red más o menos grande, pero, digamos, lo que es manejo de usuarios, etcétera, eso se puede complementar con otros sistemas que ya tengan, ¿no? Sí, por ejemplo, ustedes pueden importar usuarios existentes de un archivo, en el caso que ya existieran, vamos a ver un, al final, un caso de éxito donde ya existían los códigos que se imprimieron en las botellas, ya lo vamos a ver más adelante, acá, pues, simplemente importan ese batch y ustedes ahí pueden ya tener en el AltairCare esos códigos para que puedan ser validados, entonces, eso se puede hacer, se pueden crear de forma manual o también AltairCare tiene un asistente de creación o generación de cuentas, donde aquí para el ejemplo le hemos dicho que cree 10 cuentas y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le puedo decir ¿cómo las voy a crear? que sean aleatorias, el mismo AltairCare va a crear las cuentas y le van a decir ¿de qué longitud? Cuentas de 6, de 6 dígitos, digámoslo así, y eso es lo que va a empezar a crear, yo le asigno el grupo de usuarios al que va a ser parte, si es el de los usuarios VIP o estándar o el que yo haya creado, eso me permite pues que sea el mismo AltairCare el que me haga todo, ¿no? porque puedo desde crear automáticamente la cuenta puedo adicionalmente imprimirlo como lo ven ustedes en este slide, esto es una funcionalidad del mismo AltairCare donde yo en el slide anterior creé 10 cuentas, bueno aquí vemos 9 de las 10, esos códigos son los que están acá, ustedes ven al lado izquierdo en el Excel, estos fueron los que creé, yo los descargué y adicionalmente me dan la opción de pasarlos a un archivo PDF para que simplemente lo imprimo, recorto y ya tengo mis códigos, es una funcionalidad, como dice Javier, no es la única opción, hay otras opciones incluso para portales externos, pero aquí le mostramos todo en el AltairCare. en definitiva lo que queremos mostrar es que si ustedes tienen una red con equipos Altair y con el sistema de gestión AltairCare tienen absolutamente todo para monetizar la red, que es lo más importante, uno puede instalar, dar cobertura, etcétera, pero después quiere ganar dinero, entonces el tener toda la red completa, con toda la solución completa les va a dar esa posibilidad. Sí, el AltairCare pues acá ya les he mostrado que pueden incluso importar los códigos. Bueno, y ya para esta parte, lo que sigue a continuación, les van a hablar directamente de portafolio y casos de éxito. Aquí va a estar Javier. Bueno, continuando con esto, hemos tratado de orientar esta presentación para los equipos que llamamos Entre Level, los equipos más económicos, donde uno puede iniciar una red muy pequeña, con pocos usuarios, el típico WISP, digamos, de una población pequeña, donde no llega un proveedor de internet tradicional y uno puede hacer su negocio con poco equipamiento, ¿no? Y con equipos bien económicos. Incluso para, no solamente para el acceso, sino para los bridge, como es el caso del C1-AN. Estos equipos son todos de exterior, obviamente Altair no tiene un solo equipo, tiene un portafolio bastante completo y de hecho los equipos A8, que son los más grandes, también obviamente los más costosos, tienen la ventaja de, si bien tienen un precio más elevado que los que están debajo de esta gráfica, cubren una mayor, tienen una mayor cobertura. Entonces, uno puede tener una cobertura, digamos, donde la cantidad de puntos de internet es menor. Si uno tiene una cobertura, no sé, de tantos kilómetros cuadrados, por ahí con equipos C1, voy a tener que poner mucho equipo y ese no es el principal problema, el principal problema es conseguir el sitio, llevarle internet, llevarle alimentación y a veces ese sitio hay que pagarlo para arrendarlo. Entonces, la tecnología de gran cobertura, Smart Antena con MyM8x8, de la cual Altair es el único fabricante que la tiene, tiene esa ventaja, cuando uno tiene una gran cobertura, necesita una gran cobertura, puede utilizar esos equipos. En general, digamos, para no entrar en detalle en cada uno de los equipos, mencionamos que, digamos, en esta gráfica hay niveles de cobertura mayores, que es la parte superior con los equipos A8, los equipos de la gama media, que son los A3i, A2 y AX500, y los equipos que prácticamente hablamos, habló Felipe al inicio, que son los C1N. También tenemos un equipo similar al C1N y C1N, que es el C2S, que es un equipo de banda dual, o sea, pasa a integrar de alguna manera la función del C1N de 2.4 y C1AN en 5 en un solo equipo. Tal vez, por el tamaño, las distancias se acortan un poco porque no tiene la misma ganancia de antena, pero es un equipo dual sectorial. Y después, el equipo CX200, que es el equipo omnidireccional en las dos bandas. también con el protocolo, digamos, el estándar Wave 2, quiero decir. En el rango medio, como decíamos, los A3i, A2 y AX500, en general, todos los equipos son IP67 o IP68, con rangos de temperatura muy elevados, son de alta robustez, es decir, de alta durabilidad, si vale el término, lo cual, tenemos experiencia con varios ISPs que me dicen, bueno, por ejemplo, instalo C1 o instalo A3 y me olvido que tengo los equipos instalados porque no me generan falla. Entonces, son equipos, la gran mayoría, salvo los que presentamos anteriormente, son dual band, es decir, manejan 2, 4 y 5. Y, bueno, en este caso, el resto de los equipos, como decía, manejan 2, 4 y 5 en el estándar AC en general o AC Wave 2, es decir, que soporta una mayor cantidad de usuarios, digamos, mejor experiencia de navegación del usuario porque maneja el servicio de dos usuarios al mismo tiempo en lugar de un usuario a la vez como son los equipos Wi-Fi tradicionales. Si vamos a la siguiente, a ver, ahí está. Bueno, como decíamos, lo que es el controlador o el sistema de gestión, nosotros tenemos tres opciones, Felipe habló del Altai Care, que está en dos sabores, digamos, lo que es Altai Care Cloud, que es una versión donde el AP tiene que tener salida a internet para poder conectarse a ese cloud, y que tiene todas las funciones que mencionó Felipe. Entonces, tiene el radio, tiene la gestión de AP, la generación de vouchers, los portales cautivos, bueno, el módulo de publicidad es bastante importante porque a veces uno tiene una red, provee internet a los usuarios, por lo cual ellos pagan, pero también hay una forma de monetizar la red de manera, mediante el uso de publicidad, ¿no? Entonces, bueno, las opciones, como digo, es una versión cloud, una versión similar, donde hay que poner, hay que disponer un servidor que está, un servidor del tipo Linux, donde se instala un software y se instalan las licencias. Obviamente, lo que es el Altair Care Cloud está basado en un esquema, bueno, en este caso no es de licencias, sino de créditos consumibles, y el Altair Care on-premises son créditos, perdón, licencias a perpetuidad, es decir, que no hay que renovarlas en el tiempo. Después tenemos para aquellos que solicitan un, digamos, un appliance, las mismas opciones con la versión que se llama Altair Gate, que es un, obviamente, un pizza box, donde en este caso el tráfico de usuario y el de gestión pasan directamente al Altair Gate. Hay que prever eso para que todo ese tráfico pase tanto el de gestión como el de usuario. En cambio, en las versiones Altair Care Cloud y on-premises, el, digamos, el tráfico de clientes se hace, se dropea localmente y el tráfico de gestión o de control va directamente encriptado hacia el servidor o hacia la nube. Pasamos a la siguiente, ahí está. Bueno, veamos un par de casos. Acá, en el caso, este es un ISP de los grandes, digamos, es el caso de Decal Wireless en Jamaica, donde, principalmente, casi el 90, 95% venden sistemas o esquemas de prepago, con tarjeta prepaga. Pensemos que Jamaica es un país de 2.8 millones de habitantes y prácticamente es lo que, bueno, no en esta época específicamente, pero habitualmente cada año recibe casi la misma cantidad de turistas, ¿no? Es un lugar sumamente turístico. Entonces, en este caso, bueno, mediante, digamos, una solución completamente Wi-Fi, en este caso con los equipos A8, se ofrece internet a todos los, bueno, prácticamente un millón y medio de usuarios con una red que tiene despliegue a nivel nacional. Obviamente, no tiene cobertura en toda la isla, pero sí tiene los lugares de interés donde prácticamente lo que hace el, perdón, lo que hace la compañía es distribuir, como se ve acá en el mapa, una red Wi-Fi con equipos de gran cobertura que son la línea A8 en 72 áreas, digamos, en tres condados y 14 parroquias que se llaman ahí, que lugares son pequeños, pero tiene 800 sitios desplegados con tecnología Altai que lo que buscaba básicamente este operador era tener una tecnología que le minimice la cantidad de sitios. Esto no es un caso como para presentarles como un caso típico de uso de C1, pero sí para que sepan que con C1 se puede arrancar, se puede comenzar y podemos terminar con una red a nivel nacional, ¿no? Una red muy pequeña con equipos pequeños y una red muy grande con equipos, en realidad puede ser un mix de equipos, donde en este caso, por ejemplo, los clientes de post-pago, o sea, clientes por suscripción, utilizan, digamos, los sirven con un equipo CPE de la línea C1, ¿no? Aquí se ven un poco las instalaciones, acá se ve, estas antenas son las de la 8 para que tengan como referencia y se ve prácticamente como un equipo de red celular, ¿no? Es una red celular con movilidad nomádica, digamos, digamos, en el entorno de la torre, pero puramente Wi-Fi, ¿no? Entonces, cualquier dispositivo celular, smartphone, tablet, laptop, puede conectarse mediante un esquema que es el de tarjeta prepaga, acá, bueno, más o menos se indican cuáles son las velocidades que se entregaban, bueno, ahora esto se actualizó, pero digamos, una tarjeta prepaga para uso diario, para uso por 7 días o para uso por 30 días, con diferentes precios para usar lo que se llama Super Wi-Fi, ¿no? O sea, velocidades y, digamos, y longitudes o áreas de cobertura bastante grandes, ¿no? Acá se ve, bueno, esto es la publicidad, los boots, cómo se venden las tarjetas, es toda una compañía, imagínese una compañía como puede ser Claro, puede ser Movistar, etcétera, pero nada más que basada netamente en Wi-Fi y con los vouchers impresos en tarjetas, digamos, scratch card, que uno le pasa una moneda o algo para raspar y consigue el código para canjear el uso de la red. En este caso, bueno, esa es la red de Calwareless que es un ejemplo de red sumamente grande, para ir a un ejemplo ya de red más pequeña, más con equipos que los que, digamos, del estilo que presentó Felipe, tenemos el caso de Pepsi en Guatemala, acá en Antigua, Guatemala y Panajachel, que son dos ciudades turísticas en Guatemala, y acá se pueden ver equipos de la línea C1, en este caso, bueno, los pueden ver con un color diferente porque son lugares históricos, patrimonio de la humanidad que no se puede modificar, porque son lugares muy antiguos, no se puede modificar el aspecto del lugar, entonces se camuflaron de alguna manera los equipos C1. En este caso, es una red donde no se cobra por el servicio, pero Pepsi, a través de su esquema de publicidad, lo que hace es imprime esa publicidad para los lugares donde se adquiere el producto, es un Wi-Fi gratis, pero a cambio, siempre lo gratis, como decimos, no es gratis de todo, digamos, gratis, hay que consumir un producto de ellos, donde dice, el producto es Pepsi hoy, digamos, o sea, la campaña, donde uno ve en el producto, cuando uno abre la tapa de ese producto, tiene un código alfanumérico, que es prácticamente un voucher, digamos, uno después le despliega un portal, sobre una red, digamos, gratuita, sin usuario y contraseña, digamos, una red abierta, y entonces ya el cliente puede desplegar mediante ese código, ver los lugares donde va a tener esos hotspots, y una vez que canjea el código, ya tiene la oportunidad de loguearse por redes sociales, poner sus datos, digamos, de edad, y todos los datos de la persona, y ya directamente a Pepsi le queda esa base de datos como una base de datos potencial de información de clientes. En este caso, es una red gratuita, pero, como les digo, tienen la, digamos, tienen la necesidad de recibir, o sea, tienen que aceptar el recibir publicidad por parte de la compañía, ¿no? Entonces, acá se ve cómo con una red de pocos equipos, en este caso, tenemos prácticamente toda la red hecha con Altai, porque hasta el backhaul se hizo con equipos de Altai, como decíamos hoy, el backhaul punto a punto y punto a multipunto en la banda de 5, y la distribución con C1. En este caso, les puedo decir, yo estuve en este lugar en particular, y las coberturas que se logran con el C1 en las calles son de alrededor de 200, 250 metros, con apenas un equipo. Este equipo tiene, soporta, nosotros lo proponcionamos como equipo de 64 usuarios concurrentes, pero hemos tenido clientes que nos han llamado para decir, bueno, está funcionando con hasta 100 clientes, ¿no? Concurrentes, lo cual es mucho comparado con otros equipos del mismo segmento y con coberturas también mayores, con lo cual, con un precio similar que otros competidores en ese segmento, estoy logrando dar bastante distancia y mucha más capacidad, ¿no? Entonces, vamos a, bueno, estas son algunas métricas que saca el sistema de gestión, donde se puede ver el tráfico, la cantidad de usuarios, cómo funciona la red en general desde el punto de vista de servicios, obviamente las alarmas, se pueden exportar las estadísticas, se puede, desde el sistema de gestión, hacer un upgrade masivo de los APs, si hay alguna alguna falla específica en alguna APs, se pierde conexión, se pierde tráfico, lo que uno quiera monitorear, el sistema es capaz de enviar un email a la persona de mantenimiento como para hacer una inmediata corrección de esos problemas, ¿no? Bueno, bueno, la creación de usuarios también, como decimos, estas redes permiten no solamente dar, o los equipos, no solamente permiten dar servicio de internet, prepago, pospago, sino que también se puede monetizar, como decíamos, con publicidad, e incluso vendiendo capacidades a otros ISP de otra zona, es decir, bueno, un canje de capacidad, yo quiero cobertura en este sitio que no tengo, en la que no tengo equipo, y canjeo con otro ISP para darle cobertura donde ellos no tienen, ¿no? Bueno, nosotros definimos como final de la presentación del webinar para que ya llegamos a prácticamente la hora de presentación, lo que hicimos en la presentación, 10 puntos, no es que la presentación sea 10 puntos, sino vamos a detallar 10 puntos fundamentales como resumen de la presentación, ¿no? La familia C1N, como lo dijimos al principio, lo dijo Felipe, se divide en dos grandes grupos, es una familia, como decimos, ¿no? Que no es un solo producto, sino son cuatro productos, dos productos para 2.4 y dos productos para 5 GHz, ¿no? Entonces, son productos diferentes, son ordering, digamos, part number diferentes, con lo cual hay que prever ese tipo de, esa diferenciación. Y son dos grandes grupos de los cuales se dividen en dos, antena integrada o antena o salida conectorizada para poner cualquier tipo de antena tanto de Altai como de otros fabricantes. Nosotros tenemos las antenas de 10 dBi omnidireccional y estamos sacando una antena sectorial que no recuerdo si es 14 o 15 dBi y 100 grados, ¿no? Con los jumpers, con los accesorios de instalación, etc. Bueno, en modo AP, o sea, en modo cobertura como conocemos típicamente los access points, logramos hasta tres veces la capacidad y dos veces la distancia, un poquito más, dos veces y media la distancia de cobertura comparado con otros AP. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo tres veces la capacidad, mi costo por usuario baja, baja tres veces, es decir, con otra marca, tendría con otro producto de similar segmento, tendría que poner tres equipos para lograr la misma capacidad y tal vez poner más equipos separados en diferentes sitios para lograr la misma distancia. Entonces, es un equipo muy versátil y un precio muy similar que otros competidores. Bueno, podemos hacer enlaces punto a punto y punto a multipunto también en la banda 5 GHz. Las distancias que normalmente nuestros clientes requieren, digamos, principalmente los ISP pequeños o mediados, son distancias para unir los puntos de acceso que tiene en una región que están en menor de 4 kilómetros, pero podemos llegar hasta decenas de kilómetros si utilizamos el C1AN conectorizado que es el C1XAN. X viene de antena externa, ¿no? Para recordarlo. El otro punto, dentro de estos 10, el equipo provee 16 SID, lo que permite obviamente dar servicio de internet, prepago y postpago, y a la vez su vender capacidad a otros clientes con calidad de servicio. O sea, le puedo asignar, decir, bueno, vas a tener un SCID para utilizar esta calidad de servicio, con prioridad de tráfico, etc. Ofrecemos un sistema de monitoreo que no va solamente para los seguros, sino para todo el portafolio de Altai, con control de servicios para monetizar, es decir, el control de los usuarios, típicamente, con su base de datos de usuario, voucher, etc., portal cautivo, etc. Pero también puedo generar mediante publicidad invasiva que está embebido dentro del mismo sistema y que está dentro del mismo licenciamiento, llamemos así, para dar publicidad invasiva. Entonces, yo puedo ser un ISP que además a los comercios de la zona decirle, bueno, yo cada vez que un usuario se va a loguear va a ver tu publicidad con tu promoción, por ejemplo. Ya lo puedo hacer de manera general o la puedo segmentar por área, por ejemplo, en las áreas donde hay, no sé, patios de comida o lugares de comida, poner esa publicidad orientada. Contamos con antena de 10 de BI y, bueno, la sectorial de alta ganancia, incluso los jumpers, cosa muy importante porque hay que tenerlo en cuenta en el costo de la implementación y los accesorios de instalación. Bueno, la familia C1, C1N en general ha crecido en ventas de manera exponencial en los últimos tres años. Eso nos posiciona como un competidor bastante fuerte porque realmente ha sido un crecimiento bastante o más que exponencial lo que se llama Skyrocket de los americanos. Se ha ido de una venta que ha ido incluso desplazando a otros competidores porque, como les digo, tiene mayor cantidad de usuarios concurrentes y mayor cobertura a un precio muy similar. En el punto 8, bueno, la tasa de falla que no es un tema menor, una tasa de falla muy muy baja, le hablo de haber tenido ventas por varios miles, por varias decenas de miles de equipos y tener muy poca tasa de falla de RMA. Lo cual es muy importante porque no solamente hay que tener en cuenta el costo del equipo sino el costo de la reparación de estos equipos. Como punto 9, ante último, ofrecemos un portafolio completo. Se pueden iniciar con equipos pequeños de bajo costo o lo que llamamos entry level e ir a un esquema completamente complejo. Tenemos, como decíamos, redes a nivel de un barrio, de una zona, a nivel de toda la ciudad, a nivel de una provincia, a nivel nacional. Dentro de la misma plataforma o sistema del TAI. Y bueno, nosotros por performance, facilidad de la instalación y configuración, los equipos se configuran tanto, los equipos, cualquier, si uno sabe configurar un equipo de alta y puede configurar todos los equipos porque son de muy sencilla configuración e instalación. Y también tenemos una excelente relación precio-prestaciones. Bueno, esto se ha, como digo, posicionado como una solución ideal para los WIS, donde con un mínimo de costo de adquisición y mínimos costos de operación puedo lanzarme como un ISP pequeño de iniciación o puedo ampliar mi red hacia esquemas muy superiores en cantidad de equipos y coberturas. Bueno, en principio esta es la presentación. vimos una gran concurrencia con lo cual, bueno, agradecemos obviamente haberse quedado hasta el final a ver esta presentación. Esperemos que les haya resultado de utilidad. Y bueno, no sé, Felipe, si tenés ahí algunas consultas, yo no estoy pudiendo verlas. Ok. Entonces, sí, hay algunas. No, no creo que para responderlas todas, pero una es si existe algún software de simulación. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, software de simulación, Altai recomienda el ECA House Site Survey. Es un software que está dedicado a lo que es planning y survey directamente. Esa es una opción. El ECA House Site Survey pueden utilizar. Incluso, bueno, y no sé si Horacio estás en línea. Cisco, para el caso de México, Cisco está todavía manejando el ECA o no recuerdo. No lo manejamos directamente en algunos proyectos donde se requieren, ¿verdad? Proyectos ya un poco más elevados donde se requieren forzosamente un estudio. pues nosotros como Cisco vemos la posibilidad. Tenemos personal altamente capacitado para utilizar la herramienta y, bueno, es un servicio que nosotros podemos ofrecer para poder realizar ese estudio. Obviamente, hay que pues mandar toda la información posible de acuerdo con su agente de ventas y pues con algún ingeniero. En este caso, pudiera ser yo. obviamente hay que mandar toda la información como lo que viene siendo pues planos, ¿verdad? Este, las áreas donde se requiere prácticamente la cobertura para nosotros podernos embeber de información y poderles hacer una presentación de cobertura bastante, bastante cercana a lo que ustedes están requiriendo. Sí, lo importante es ver cuáles son los puntos, qué visibilidad tienen desde esos puntos, dónde estarían los clientes, contar con la máxima información posible, típicamente fotos del lugar, bueno, fotos de la vista de cada uno de los sitios hacia dónde se ve, qué obstáculos, etc. Entre más expertos seamos en ese terreno, pues bueno, vamos a poder ofrecer una mejor solución. De todas maneras, cualquier fabricante les puede dar también una solución de simulación, pero siempre esa simulación se va a ver afectada o bueno, modificada por el nivel de ruido de cada lugar, ¿no? Entonces, sugerimos, sobre todo para redes importantes, hacer pruebas con los equipos que ya hayan elegido para ver en campo realmente cómo se comporta en la zona donde quieren dar cobertura. Así es, muy bien, Un punto ahí. Perdón, el ECA House tiene las dos opciones, tanto de planificación como de survey, para medir la cobertura real al final de la instalación. Sí, Horacio, perdón. Gracias. Un paréntesis ahí nada más, muchísimas gracias Felipe, Javier, a todos nuestros asistentes. Una experiencia muy personal, ¿verdad?, que me ha pasado. Syscom es uno de los distribuidores que, bueno, gracias al apoyo de aquí, de mis compañeros, hemos estado pues vendiendo muchas unidades, ¿verdad? C1N, es, vaya, miles de unidades estamos vendiendo. Y uno de los problemas principales que me tocaba una parte de soporte y que le digo es una experiencia personal, es de que mucha gente, mucha gente compra el equipo C1XN pensando que tiene una antena integral y esto no, no es posible, ¿verdad?, porque me ha, bueno, así es como ofrece la parte de soporte y nos, gran parte del soporte que nos ha tocado de dar al TIE es de que los equipos no llegan a más de 10 metros de distancia. Entonces, eso es bien raro. Ya cuando nos damos cuenta, pues bueno, eran clientes que han tratado de poner el equipo C1XN, ¿verdad?, sin antena y esto pues no es, no es posible. El equipo C1XN, aunque se parezca mucho físicamente al C1N, no trae antena integrada. Sí, es necesario poner una antena externa. Creo que el 90%, si no, por no decir el 100% de los casos donde el cliente dice, ah, no me da más de 10, 15, 20 metros, porque el equipo no tiene antena y lo peor de todo es que no tiene por dónde disipar la potencia, con lo cual hasta es perjudicial para el equipo poner el equipo sin antena y encenderlo y tratar de modificar la potencia máxima, etcétera. Sí, exactamente, se pueden llegar a dañar los equipos y es el mayor soporte que nos toca dar en la parte del taller, realmente estamos muy contentos, así es como están muy contentos con esta marca, es una marca donde es ganar, ganar, es muy poco el valor de retorno de estas unidades, cliente que compra la marca, cliente que regresa por más equipos, cliente que queda satisfecho, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por, sí, pero es importante aclarar eso que de hecho, como tú dices, es algo que ocurre muy seguido que no olviden la antena external según el XN. Sí, como se ven muy parecidos, pues es, ahí se pueden ir con el parecido, ¿verdad? Pero no. Hicimos énfasis justamente de la distancia, cobertura, la cantidad de usuarios, porque muchas veces se elige el equipo por precio, hay equipos muy similares y ven más o menos el form factor es similar, el precio es similar y dice, bueno, ¿cómo voy con uno o con otro? Cuando realmente lo prueban, prácticamente uno de los crecimientos que más hemos tenido es justamente por los WIS pequeños que empiezo a decir, oye, Altai me está dando otra solución que no me da otra marca justamente por este nivel de cobertura, por la cantidad de usuarios que manejo, ya no me tengo que poner dos, tres equipos, ¿no? Simplemente con uno ya lo puedo resolver. Así que, bueno, no sé si hay algo más. Sí, si hay un par de preguntas que están asociadas es si el portal cautivo tiene costo adicional en el Altai Care y otra pregunta asociada es lo mismo pero para el módulo de publicidad. No, bueno, desde el punto de vista de costos, no, eso está todo incluido en el paquete. Digamos, nosotros, si bien se cobra por el, bueno, que no es un valor significativo, digamos, anualmente, si bien se cobra por ese sistema de monitoreo y gestión de servicios, bueno, todo eso tiene un paquete completo, no solamente para gestionar los equipos sino para gestionar la red y cobrar. Entonces, eso incluye portal cautivo, incluye la base de datos de cliente, incluye generación de voucher o importación de voucher, customización del portal cautivo y todos los etcétera que mostramos anteriormente, ¿no? La opción de recibir un mail cuando la red está funcionando mal, todo, todo completamente, no hay costos ocultos a eso voy. Y la versión on-premise es cuando generalmente se usa mucho en las redes más bien grandes, donde, digamos, el operador quiere tener, no depender de la nube sino tener su propio servidor y, digamos, tener todo por las cuestiones que sea, por seguridad o lo que, digamos, si bien la red es segura, muchas veces uno dice, bueno, quiero tener mi servidor adentro de mi premises, de mi oficina, porque dijimos que el tráfico de gestión va encriptado, así que, bueno, obviamente es sumamente seguro, pero, bueno, hay clientes que quieren tener su sistema in-house y, bueno, en ese caso el esquema de licenciamiento es a perpetuidad, es decir, uno compra el software, compra las licencias según el tamaño de la red y después puede crecer, pero no hay que pagar recurrentemente esas licencias, eso para que lo tenga en cuenta y tiene absolutamente todo lo que hablamos anteriormente. Bueno, otra pregunta es, ¿la publicidad se utiliza cuando hay portal cautivo o si va en la navegación? Bueno, es cuando utilizan portal cautivo porque es el momento en el que se intercepta ese tráfico, ese intento de ingresar a una página web, no se inserta en la navegación porque el Altaker no recibe tráfico de usuarios, solamente tráfico de gestión, que es importante aclararlo, es por la arquitectura de red, ya para insertar publicidad, bueno, ese tipo de cosas, pues ya es otra capa que en ese caso pues está directamente relacionada con el tráfico de usuario, la publicidad en conclusión va cuando va al portal cautivo directamente. Y uno puede determinar en qué momento, digamos, después del portal o bueno. Sí, antes o después del login, incluso ambas opciones, antes y después del login, pero siempre es en el momento del login, ¿sí? Cuando se despliega, al menos así hasta este momento. Bueno, hay otras preguntas que de algunas personas que están interesadas en hacer despliegues entonces que a quien pueden contactar vamos a vamos a dejar aquí nuestras direcciones de correo Sí, dependiendo un poco del país dependiendo del país Claro, una cosa importante que me olvidé de decirles que no es un dato menor en estos días de pandemia digamos que obviamente no solamente tenemos que estar un poco confinados sino además no estamos exentos de que puedan haber demoras de fabricación demoras en entrega etcétera etcétera bueno decirles que nosotros no hemos sido afectados por una buena planificación de Altai en cuanto a la provisión de equipos es decir estamos operando como siempre ¿no? business as usual como dicen los americanos entonces ustedes pueden ordenar sus equipos sin temer de que puedan quedarse sin sin equipos en el corto plazo ¿no? así que bueno eso comentarles bueno ahí está el mail info arroba altai tecnolosis punto com nos escriben también tenemos redes sociales Altai Tecnolosis Latam en YouTube tenemos un foro en Facebook y una red oficial una página oficial en Facebook obviamente la página de Altai en altai tecnolosis punto com y en LinkedIn también o LinkedIn yo pienso que ya por tiempo vamos a darle fin y las preguntas adicionales las que estén relacionadas a soporte técnico pues por favor se lo pueden detallar en un correo para que lo podamos revisar claro bueno muchas gracias a todos muchas gracias por último sí agradecerles y bueno esperamos tenerlos en los próximos webinars ok muchas gracias Horacio Javier gracias por la participación y Felipe Javier que estén muy bien y seguimos pendientes próximo año y pronto vamos a anunciar por redes una seguramente una certificación para que estén pendientes de para que puedan participar excelente muy buena noticia Felipe bueno entonces muchas gracias a todos y que tengan feliz día hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.